La Sabiduría de Formar una Familia Y ahora nos toca estudiar Proverbios capítulo 15 versículo 24 He aquí un solo proverbio que nos confronta con una idea muy básica Pero por básica no siempre tomada en cuenta a pesar de su gran importancia Recordemos que estamos en el mes de la familia Así que apliquemos la enseñanza a nuestra experiencia familiar Leamos el versículo y hagamos una paráfrasis explicativa Después reflexionaremos en la enseñanza principal Dice así el versículo 24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido Para apartarse del seol abajo Paráfrasis El camino hacia una vida plena es un camino hacia el bien Y ese camino es en dirección opuesta al mal que lleva a la muerte Reflexionemos en la enseñanza o en la enseñanza que nos propone Dice el versículo una vez más El camino de la vida es hacia arriba al entendido Para apartarse del seol abajo Seguramente sabemos que aquello de arriba y abajo Son asuntos relativos que en este pasaje se usan como símbolos del bien y del mal La eternidad contra la condenación La vida plena contra la muerte El camino hacia arriba bien puede ser identificado como el camino de la santidad De la sabiduría Y en el último término el camino hacia el cielo Y el seol significa la deshonra y la muerte Sin embargo el uso simbólico de las direcciones y las dimensiones Tiene una enseñanza muy pertinente para nosotros Y digo simbólico porque usted y yo sabemos que si yo señalo hacia arriba En realidad es que en cuanto dé vuelta a la tierra estaré señalando en la dirección opuesta Por eso digo esto es simbólico Esto de arriba abajo es simbólico Tenemos que identificarlo como digo Como el bien y el mal Como la eternidad y la condenación Como la vida plena o la muerte Muy bien Sin embargo este uso simbólico insisto Tiene una enseñanza para nosotros Primera opción para encontrar una enseñanza Podemos decir que el camino de la sabiduría Es también un camino saludable Y por lo tanto la vida se prolonga con la salud justamente Caminar en la insensatez es una vida poco saludable Y por lo tanto una vida de enfermedad y vulnerabilidad Que nos condena a una muerte prematura Por supuesto el hombre ha de morir en su tiempo Así dice la Biblia en Eclesiastes Dice tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez Y después de la muerte el juicio Esto está en Hebreos 9.27 también Esta es una interpretación simplista Esto de que el camino hacia la vida Es pues una vida saludable Una vida de buena alimentación Una vida de ejercicio y eso nos lleva hacia una vida plena Y una vida desordenada pues nos lleva hacia la muerte Pero esta sería una interpretación simplista Aunque muy clara Pero hay una segunda opción que quiero proponerles Y esta sería la enseñanza La sabiduría de la congruencia He aquí la enseñanza del proverbio Para mi gusto esta es la enseñanza del proverbio Para entenderla mejor Reflexionemos en las siguientes declaraciones Y perdonen que en esta ocasión Las diga yo las enseñanzas en forma negativa O con un no al principio Número uno No podemos subir si caminamos hacia abajo Eso es obvio Pero debo poner esta primera declaración Como base de todo lo demás No podemos subir si caminamos hacia abajo Número dos No podemos tener una vida sana Si somos indisciplinados con la forma de comer O con nuestra manera de comportarnos Con nuestro cuerpo Número tres No podemos tener una verdadera relación con Dios Si vivimos alejados de Él No le buscamos No oramos No leemos su palabra para escuchar su voz Número cuatro No podemos ser verdaderos discípulos Si no tenemos vida devocional Me refiero a un encuentro a solas Con el Señor a diario Si no nos reunimos con otros discípulos Ni compartimos la fe con quienes nos necesitan ¿Cómo queremos ser buenos discípulos Si no hacemos todo eso? Número cinco No podemos crecer espiritualmente Si vivimos desobedeciendo sus preceptos Los preceptos de Dios Sus mandamientos y sus enseñanzas ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente Si nos la pasamos transgrediendo sus enseñanzas? Número seis No podemos esperar bendiciones Cuando hacemos todo lo posible Para experimentar las maldiciones Como consecuencia de nuestros actos Número siete No podemos esperar tener buenas relaciones interpersonales Cuando somos necios, egoístas, malos Con otras personas Número ocho No podemos esperar una buena esposa O un buen esposo Si estamos casados, por supuesto Si nos la pasamos peleando con él o con ella Si rara vez le mostramos amor Si permitimos que el cariño se enfríe Número nueve No podemos esperar tener una vida plena y feliz Si nos esforzamos en destruirla con nuestros vicios Y número diez No podemos esperar tener una familia saludable Si no la fundamos en los principios y valores de la palabra del Señor ¿Cómo vamos a tener una familia saludable? Si no hacemos nada para inyectarle Para enseñarle Para poner en ella los principios y valores de la palabra del Señor Repitamos el proverbio El camino de la vida es hacia arriba al entendido Para apartarse del Seol Podemos entenderlo en su simpleza Nos está diciendo que el camino de la vida En el sentido que usted quiera Una vida saludable en la tierra O una vida plena en el cielo Pero cualquiera de los dos casos Que pudiera ser el mismo Es hacia arriba Y el camino que lleva al Seol es hacia abajo Por eso el camino hacia arriba Nos evita el camino hacia abajo Es como si alguno de nosotros Para pasara corriendo hacia abajo Y le alcanzamos a preguntar Eh, ¿a dónde vas? Y él nos grita Hacia el cielo Pero va caminando hacia abajo Y usted y yo lo vemos caminando hacia abajo Va bajando escaleras, escalones, pendientes Y él dice que va hacia el cielo Le tenemos que decir Oye, pues esa no es la dirección correcta Y debemos señalarle el camino de la sabiduría El camino de la santidad El camino de la honradez El camino de la vida Que puede ser en ocasiones Un poco complicado O difícil O puede ser en ocasiones Cansado Pero es el camino que corresponde Más cansado Y más difícil Y más complicado Es el camino a la perdición Ya lo he explicado eso antes Les cuento una experiencia Que tuve mi familia y yo Hace algunos años Fuimos a predicar por allá a Michoacán Y nos llevaron En plan de turista Uno de los días A la isla de Pascuaro Perdón, de cerca de Pascuaro A la isla de Janicio Allí en el lago de Pascuaro Una isla poblada absolutamente Por todas partes Casi no queda un solo rincón Donde no haya algo construido Y en el mero centro Que es como un cerro Es como la punta de un cerro Como si una montaña gigantesca Estuviera enterrada en el lago Y la punta de esa montaña gigantesca Fuera lo que saliera del agua Y en la mera punta de la montaña Hay una plaza muy grande Y un Morelos Me parece que es un Morelos Una estatua de Morelos gigantesca Hueca por dentro Y uno sube unas escaleras Todavía adentro Además de ir subiendo la pendiente Para llegar hasta esa plaza Donde está esa estatua Todavía se puede uno subir A la estatua por dentro Hay una escalenata de caracol Y uno va subiendo Me parece que por los ojos De la estatua Uno puede ver la isla Así hacia lo lejos Es hermoso el asunto Descansado y subiendo Todo el camino De esa pendiente Para subir hasta esa cumbre Y luego después A esa estatua de Morelos Todo ese camino Pues es cansado Uno se va deteniendo por ahí Si quiere Si se cansa demasiado Las personas muy mayores Hay restaurantes Venden agua Represcos, comida Lo que sea Bueno Subimos mi esposa Mis hijos y yo Mi esposa no quiso subir La estatua Pero mis hijos Sí me acompañaron Y subimos Fue lindo Y luego descendimos Y empezamos a descender Ya de la montaña Para llegar hasta Donde estaban Las pequeñas barcazas Que te hacen cruzar el lago Para llegar a la ciudad Al continente Digámoslo así Cuando me íbamos bajando Yo veía mucha gente Que cansada Iba en la dirección Opuesta a nosotros Iban hacia arriba Hacia ver ese espectáculo Pero vi una familia En particular Y unos Las personas No tan mayores Pero sí adultos Un señor y una señora Se sentaban Y dijeron Vayan ustedes Cansadísimas Vayan ustedes Aquí los esperamos Ya me cansé Y los demás No, acompáñenos No, aquí los espero Aquí me tomo algo Yo soy un metiche De primera Yo que a veces Avergüenzo a mis hijos Por eso Pero no puede soportar Y entonces le dije Señor, señora Sígale Descansen un poco Si quieren Pero sígale Está bien suave Ahí les empiezo a contar Hay una plaza Y hay una estatua Gigantesca Y todavía hay una escalera De cargol Y uno puede subir Y se puede asomar Si se ve hermoso El lago Y se ve la ciudad De Páscuaro Del otro lado Y bueno Empecé a decirles cosas Creo que los animé Porque se levantaron Como impulsados Con alguna fuerza De motivación Y siguieron Espero que hayan llegado allá Ahora yo Que ando de metiche Y que me importa Si suben o suben Bueno, me parecía Que era lindo El espectáculo Y no se lo dejan Y no se lo dejan De perder Me parece Que estoy haciendo Lo mismo ahora Con cualquiera De ustedes Que de repente Quiere desistir De su camino Hacia la vida Si usted está cansado No sé De creer De confiar en Dios Y de repente Ha querido abandonar Algunas cosas De la fe Por favor No lo haga El camino De la vida Es hacia arriba Al entendido Esto es algo Que el entendido Que el sabio sabe Y sirve Este camino Hacia la vida Sirve para apartarse Del seol Del camino Hacia abajo Que lleva la muerte Así es que Sígale por favor No se desanime Siga adelante Viva en congruencia Porque no podemos subir Si caminamos hacia abajo Siga adelante Espero que esta sea útil Para usted Y me encantaría Encontrármelo El día de mañana Hasta pronto Chau Chau